Una exhortación a la ciudadanía para que denuncie oportunamente la comisión de cualquier tipo de delitos que le permita a las autoridades actuar con prontitud, hizo el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Coronel Jorge Ramírez Aragón. Cuando las personas denuncian los delitos que están sucediendo, la Policía y la Fiscalía General de la Nación investiga y es donde sean capturas. Es la manera de reprimir a aquellos delincuentes que cometen los delitos. Por eso es la oportunidad para decirles, hay que denunciar cualquier hecho que se presente y de igual manera llamar cuando vemos personas que son sospechosas en nuestro sector. Nosotros hemos capturado muchos individuos que han estado con una moto, con un parrillero y un conductor de la moto armados. ¿Qué significa eso? Que alguna situación iban a cometer. La mayoría de los casos delictivos que quedan en la impunidad se deben a la falta de colaboración ciudadana que no denuncia ni aporta datos importantes a las investigaciones judiciales, precisó el alto oficial.